Hola, hola, muchas bendiciones. Hoy quiero dejarte una palabra y Dios ha puesto en mi corazón titularla Lo que pasará contigo será todo lo contrario a lo que tus enemigos han declarado en tu contra. Y quiero basarme en este título con lo que Dios me ha hablado en Primera de Reyes, capítulo 19. Dice la palabra de Dios que Elías venía de una gran victoria. Elías venía de haber vencido a los 450 profetas de Baal. Y en el capítulo 19 dice que una mujer llamada Jezabel envió un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Estaba amenazando al profeta Elías de muerte y dice que Elías se fue por el desierto y un día de camino, Dice que vino y se sentó debajo de un enebro y dice que deseaba morirse y dijo, Yo no sé cuántas veces has tenido pensamientos de ansiedad, pensamientos de depresión que te han llevado a pensar en que tú deseas morirte. Pero hoy quiero mostrarte lo que nos dice la palabra para que tú te motives a sacudirte de todo pensamiento de ansiedad, de todo pensamiento de muerte que pueda estar tocando la puerta de tus pensamientos y de tu corazón. Dice que echándose debajo del enebro este hombre, dice que se quedó dormido el profeta Elías. Y aquí dice que Dios envió un ángel que le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces dice que Elías lo miró y aquí su cabecera. Había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Dice que comió y volvió a dormirse. Porque no había entendido todavía hasta ahí Elías el propósito y el destino que Dios tenía para él. A lo mejor se te hace conocido lo que te estoy compartiendo. A lo mejor Dios te ha hablado de muchas maneras y te está diciendo, levántate, levántate. Sigue adelante porque tengo planes y tengo propósitos grandes contigo. Y dice que entonces cuando Elías se volvió a dormir, el ángel de Jehová volvió otra vez por segunda vez y le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Este versículo a mí lo que me anuncia, este versículo a mí lo que me dice es que el Padre conoce tu destino. El Padre sabe lo que va a suceder contigo. Y porque el Padre lo conoce es porque el Padre te está buscando y te está diciendo, una vez más, levántate. Una vez más yo quiero hacer cosas extraordinarias contigo. Dice que se levantó Elías, comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Dice que Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Ored, el monte de Dios. Dice que allí Elías se metió a una cueva donde pasó la noche y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo allí? Elías, ¿por qué te metiste en la cueva? Elías, ¿por qué le diste cabida a pensamientos negativos, a pensamientos de angustia, a pensamientos de ansiedad? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y buscan quitarme la vida. Entonces dice que el Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice la palabra que pasó un gran viento y que dice que rompía los montes. Dice la palabra que pasaba un gran viento que rompía los montes. Y tras el viento dice que venía un terremoto, pero Jehová no estaba ni en el viento, Jehová no estaba tampoco en el terremoto. Y dice que tras el terremoto vino un gran fuego, pero Jehová tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego dice que vino un silbo apacible y delicado. Y que cuando Elías oyó este silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con su manto y salió. Y dice que se puso a la puerta de la cueva y dice que aquí una voz que vino a él diciendo, ¿qué haces aquí a Elías por segunda vez? Y él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Jehová le dijo, ve y vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco y llegarás a ungir a Hazael por rey de Siria. A Jehová dice que también ungirás y a Eliseo. Saben, amados, quiero dejar esto aquí porque no quiero hacer muy largo este video, pero quiero declarar una palabra de activación sobre tu vida. Si esto le sucedió a este profeta, si esto sucedió con Elías, es porque Dios tiene un destino sobrenatural. Tenía un destino sorprendente con él en medio del desierto, en medio de lo que él estaba pasando, momentos de angustia, deseos y ganas de morir. Dios lo sorprendió porque después de eso Elías se convirtió en un padre. Elías empezó a dar la unción que él tenía, multiplicar la unción que él tenía y lo hizo especialmente con Eliseo. Y el destino de Elías no fue la muerte, ni tan siquiera dice la palabra que Elías descansó, que Elías murió. No, Dios se lo llevó, Dios se llevó a Elías y fue sorprendente ver la manera en que Dios le tapó la boca a sus enemigos. Así de esta misma manera quiero declarar esta palabra sobre tu vida. Hoy declaro en el nombre de Jesús que te levanta de todo sentimiento de ansiedad, de depresión, de angustia, de temor en el nombre de Jesús. Y que Dios hará contigo cosas sobrenaturales, que Dios hará contigo cosas grandes, que Dios te sorprenderá de una manera especial en el nombre de Jesús. Te bendigo con toda clase de bendición, declarando que el Padre te fortalecerá, declarando que a partir de ahora tendrás estrategias correctas para buscar el favor de Dios en el nombre de Jesús.